Qué fea guerra, ¿no? Sí. Qué fea guerra. Pues se lleva unos refajos a las 40. Qué fea guerra. Lleva 3 o 4 refajos. Tienes que hacer eso que ha dicho la americana. No, dejate un poder. Ha dicho la americana que se va al cual es. Odio, se le está. Odio todo. Eso es la mejor cosa, la única que va a haber. Mierda de Andorra, me cuesta escribir Andorra. Me cuesta. Pon Argentina. Me cuesta. Andorra, me daría vergüenza. Vergüenza. 3-0, 3-0. Vergüenza me daría. A esta la vamos a llamar la chaquetera. Ok, la chaquetera. Si nadie sabe de quién hablamos. No. Me parece bien. La chaquetera. La chaquetera. ¿Cómo lo llamas tú eso? La valija, no. ¿Cómo se llama el objetivo? Chaqueta, ¿cómo se dice? Sí, se dice saco. Saco. Chaqueta. Chaqueta creo que es lo que está debajo. Es una chaqueta. No se pone debajo. Bueno, esta es chaquetera. Pero chaquetera acepto también. 5-3. Sí. 5-3. Chaquetera, sí. La chaquetera. Ahí está la llave. La tirada ahí, la flaca esa. Esa es tonta. Sí, pero me parece que... Fíjate. Es joven y cuando tenga nuestra edad no va a haber Dios que la mire, ¿eh? Porque es larga como el pan. Como un día sin pan. Es larga como un día sin pan. Como un día sin pan. Sí. Se hace largo un día sin pan. El flaco que está allá atrás de negro. Sí. Es que es Marcos. En nuestra provincia. Conoce muy, muy bien el reclamando. Le pide video replay cuando... Realmente cuando pide video replay... Hay que darse. Sí. Realmente tiene razón. Conoce muy bien. Y es un hijo de puta, entranjoso. Como él enseña. Él es entrenador. Como enseña a la gente. Para que el referente se dé cuenta. Para bloquear a la árbitra. Luz. Mira, ya ha venido. Ahora le doy papel. Luz. Luz. Luz, 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 Luz. ¿Cuál es el 18? 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 El David se fue a una farola Porque para estar con esto Intentando meter la ficha Con la austriaca Como en Belgrado que la metió ficha tres veces No, no le metió Sí Meter ficha es Intentarlo Pero que se fue a una farola Entonces no entiendo El flacote está casado Hace años que lo conozco Siempre, siempre haciendo gilipollas con las tías No entiendo Y le dije la otra vez que me muestre una foto de la mujer No te la he enseñado Tiene dos hijos Pequeños Es carne de divorcio este chaval Pasa que gana mucha pasta Trabaja en la universidad En Pamplona Y está muy bien pagado Luego da clases también Entonces la mujer no quiere separarse Capaz que no se lleva bien Debe ser eso Que no se lleve bien No sé Medio raro Pero el tío siempre va buscando rollo con tías Sí, sí Se cree el Marlon Brando del taekwondo Vídeo replay Ahora le doy a stop Ahora Un minuto, ¿no? Sí, un minuto cinco ¿Qué más es? ¿Qué? ¡Para! 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 Sí, anotá El 4.13 Vídeo 4.13 Anotá ahí ля 4.13 y 602 bueno, y fue el rojo para el rojo no, ahí pone rojo para el rojo ahora de vuelta otra vez? bueno, no importa, yo tenía la hora, déjalo, después lo anotamos pon R check y ya está pon R check aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!